¿Pero qué es esta maravilla que nos trae pernito? Pues nada, si un emulador de Playstation 2 dirás Oh, pero si eso ya lo hemos visto No, porque este emulador de Playstation 2 es para tu teléfono móvil Android Así que si quieres disfrutar de los mejores juegos de Playstation 2 en tu móvil No pierdas ningún detalle, que esto arranca Si necesitas ayuda personalizada, únete a mi comunidad de Discord y hablamos Te dejo el enlace abajo en la descripción del vídeo Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Yo la verdad que estoy muy contento porque os traigo un tutorial que es una auténtica maravilla Y no es ni más ni menos que poder emular vuestros juegos de Playstation 2 en vuestro móvil Android ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con la aplicación Ether SX2 Y ya veréis lo fácil y sencillo que es Si queréis disfrutar de vuestro Pro Evolution 2012 Haceros una buena Liga Master con vuestro Castolo, Ordaz, Mako y compañía No pierdas detalle porque os voy a explicar paso a paso cómo hacerlo Además de ello, os voy a enseñar a configurar la aplicación para un móvil de bajos, medios y altos recursos Así que atento a lo que te voy a explicar Vale, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra Play Store de Android Vamos a buscar Ether SX2 y le vamos a dar a instalar Una vez descargado e instalado, abrimos la aplicación Le damos a siguiente, siguiente, siguiente Valores óptimos, seguros por defecto Le damos a siguiente Y en la relación de aspectos seleccionamos estirar Le damos a siguiente En importar BIOS le damos a siguiente Y en directorio de juegos le damos a siguiente Y le damos a terminar Ahora abrimos Ether SX2 Y le decimos insertar BIOS No dice falta imagen de la BIOS, le decimos que sí Nos dirigimos al directorio donde hemos descomprimido los archivos Y seleccionamos scph39001.bin Y ahora vamos a añadir el directorio de juegos Seleccionamos la ruta donde hemos descargado los archivos En Ether SX2 Barra ROMS Y le decimos permitir acceso a ROMS Le damos a permitir Y ya aparecerán nuestras ROMS en el programita Ahora bien, vamos a arrancar una ROM Para ver cuál es el rendimiento de base sin configurar nada Como veis la apariencia es bastante mala Así que hay que meter manita Vamos allá Y configuramos esta aplicación Para un móvil de altos recursos Para ello le damos a ajustes de la aplicación Deshabilitaremos las notificaciones Mostraremos la velocidad Para ver los FPS que tiene Y en tasa de ciclo dejaremos a 100 Salto de ciclo normal Control de afinidad como va Multihilos como va Control de velocidad Yo lo activaría por si tiene mucha potencia Le podéis subir a 105 si queréis O podéis dejarlo normal Si vuestro móvil es de altos recursos Con dejarlo en 100 es suficiente En renderizado yo seleccionaría Vulcan En multiplicador de escalado Lo dejaríamos en 2X o 3X Dependiendo de vuestro terminal El resto de cosas van por defecto Y ahora llegaremos a BigSync Lo activamos Y activamos también el shader Ahora vamos al tamaño de la cola Y lo seleccionamos en 3 fotogramas Le activamos conversión de paleta de GPU Deshabilitar el retorno de datos de hardware Y la presentación del hilado también activado En renderizado de hilos lo dejaríamos en 3 Y en audio el modo de sincronización Lo dejaríamos en asíncrono Volvemos a probar Y ahora vemos que va de lujo Y vemos el 100% Es decir que no se está perdiendo ningún frame A la hora de jugar con esta configuración En un móvil de altos recursos Como veis el juego va perfectamente Y es una auténtica maravilla Ahora probamos el Pro Evolution Soccer Con esta configuración Y como veis el 100% de los FPS También se está recibiendo O sea que esta configuración Para un móvil de altos recursos Es la óptima Ahora bien os dejo una captura De un móvil de bajos medios recursos Con la configuración por defecto Como veis el juego va fatal Se pierden muchos FPS Y hay que tocar mano con la configuración Así que vamos a ajustes Y dejamos la siguiente configuración Para un móvil de medios bajos recursos En tasa de ciclo Dejaremos en 50% Si tienes un móvil de medios recursos Lo dejaríamos en moderado 3% Y si tienes uno de bajos recursos En underclock máximo El resto lo dejamos activado Por defecto Activaríamos el límite de fotogramas Y le subiríamos a 105% El siguiente paso en gráficos Si tenéis la posibilidad de poner Vulcan Poned Vulcan Y si no OpenGL El resto de opciones por defecto Y en relación de aspecto Lo dejaríamos en estirar Habilitaríamos el Vsync Habilitaríamos el Shader Y en tamaño de la cola Lo dejaríamos en 3 fotogramas Activaríamos la conversión de paleta GPU Deshabilitar el retorno de datos de hardware Y la presentación del hilado En renderizado Lo dejaríamos en 3 hilos Y en audio Lo dejaríamos con Modo de sincronización asíncrona Vale, con esta configuración Como veis Ahora Se ve De otra manera Muy diferente Como veis en la velocidad Aparece el 105% Que es lo que hemos definido De FPS máximos Así que la velocidad Se está cumpliendo A veces tiene unas pocas caídas Pero bueno Tampoco podemos pedirle más A un terminal De medios bajos recursos Bastante Que arranca estos juegos Os lo digo Porque la verdad Es que tienen renderizado 3D Y son bastante potentes Ahora veis El Pro Evolution Soccer Se ve diferente Que el de altos recursos Pero funciona bien El 105% Tendrá alguna caída Como os comento Pero la jugabilidad Es muy buena Así que con estos valores Podréis disfrutar De una consola portátil En un móvil Que tenéis ahí apartado O a lo mejor El vuestro Es de bajos medios recursos Pero lo podéis utilizar Para este tipo de finalidad Además como broche final Os recomendaría Pillar un clip de estos Para un mando Y soportar el móvil Y ya tendréis Una consola portátil De lujo De lujo Os voy a dejar El enlace Del producto En Amazon Que tiene muy buenas valoraciones Por menos de 10€ Esto lo colocáis En el mando De la siguiente forma No necesitáis Compraros ninguna PSP Ninguna Switch Ni nada Aquí tenéis entretenimiento Para rato Ya que hay juegazos Que son una auténtica maravilla Bueno espero que te haya resultado Muy interesante el vídeo Que le saques mucho partido Y que conviertas tu móvil Android En una videoconsola portátil Como habéis visto Con menos de 10€ Un mandito Y el teléfono móvil Podéis jugar vuestros juegos de Playstation 2 Donde os apetezca Déjate un like Si te ha gustado el vídeo tutorial Coméntame lo que necesites Y si tienes alguna duda O problema Como te comentaba Al principio del vídeo Tienes el Discord en la descripción Abajo Suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego